¿Qué pasa? Mi primo Michael no puede ser el mismo primo dos veces, así que supongo que tiene dos defectos. Ya no estoy tan impresionado. Otis, tienes que controlar tus estornudos. Se me están acabando mis primos. Espera, ¿quién soy? Brad. Es que para ser honesta no somos muy unidos. Muy bien, andando. Esperemos que Olimpia los esté retrasando. Oh, bien. Aún están aquí mis reparadores favoritos. ¿Qué pasó con el otro hombre? Ah, lo despedí. Muy bien. Escuchen, tengo problemas con el té de Javier. Estaba muy caliente. Mira, la temperatura ambiente es la de un ambiente agradable. Él es bueno. No lo dejes ir. ¿Está bien? 35 grados. Muy caliente. La idea es que baje a 20 grados. ¿Me ayudarían a soplar el té para que se enfríe? Sí, por supuesto. Té de pimienta. Oh, no. Pimienta. Creo que... ¡Achoo! Oye, mira. Ya está en 25 grados. Se está enfriando. ¿Quién es él? ¿Ese hombre? Crecen muy rápido. Ahora mira esto. Ya está en 20 grados. Ah, huele muy bien. ¡Achoo! 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 ¡Achoo!